La planta de empaque En esta plantación estamos con un promedio de 6 kilos por planta y ya está en su nubedad adulta. Ahí lo que se puede ver son formas de captación, o sea, de todo el agua que se usa en control de helado, aproximadamente el 80% se recupera. Todo el campo está dividido en 9 sectores, que son unidades de 15 a 40 hectáreas, en las cuales cada una tiene un encargado y se maneja en comunidades semi-independientes para poder coordinar y organizar la cosecha. La cuadrilla cada grupo recibe una capacitación en cuanto a normas de calidad y de higiene, ya que la única persona que toca las frutas es el cosechero, por lo cual es muy importante la higiene de sus manos. Así que la fruta se queda girando a carta, que ingresa a las cámaras, se hace todo el proceso de procuración, y posteriormente lo que hace la fruta es que más que la de tierra, que es fácil y hacia el lado, hay un túnel donde se va a la fruta a 100 horas. En particular este sector es muy importante para mí porque es muy importante para ustedes. Hay un gran compromiso de mi parte, de mi gobierno, de poder avanzar en todos estos asuntos, y estamos trabajando, mi equipo y yo, de manera muy directa y muy comprometida con los colegas en Washington para poder avanzar en todos estos asuntos. Esperamos que en los próximos meses, en los próximos días, ¿cómo decir los próximos meses? Porque nos prometemos demasiado, podemos ver algunas, podemos esperar que las cosas sigan avanzando. Pero estoy comprometida completamente para poder dar toda la energía y toda mi idea, y toda mi capital político para poder ver resultados. Estoy muy contenta de estar acá y le quiero agradecer de nuevo a todos ustedes. Estoy en mi primera vez en santo, pero espero volver. Ya que tengo un trabajo después de enero, que por el presidente fue elegido, puedo decir que enjolá que pueda volver. Muchas gracias. 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 Gracias.